La carne de ayer Luego arroz, vino blanco Caldo de buey ¿Caldo de buey? De carne ¿Puede ser de verdura también o no? Sí, puede ser de verdura, puede ser de pollo Puede ser de lo que haya Aquí tú sabes que en la cocina estamos abiertos a lo que haga falta Por supuesto Puede ser un fondo también Sí, también Un tipo de fondo también se puede Luego un poquito de queso y ya está ¿Vamos a lacrar un poco el arroz, Andy? Sí, claro, hay que lavarlo tres veces Bueno, básicamente lo que vamos a hacer Rubén es entonces Tienen un sal de gallito acá Una corte de encujitos Unos morrones, unos locotes verdes Traje unos colabacín, una cebolla Y una berenjena ¿Qué? Lo que vamos a hacer básicamente es solamente saltear ¿Qué? Ahí salteamos todo Integramos ya todo junto Y le vamos a agregar la especia Señora, no se preocupen Sabemos que el soufflé es La combinación de claras batidas A punto de nieve, ¿verdad? Pero claras batidas A punto de nieve ¿Verdad? Pero en este caso yo le voy a mostrar también Que ya estoy batida En la casa no tenemos la batidora Si no tenemos la batidora de mano Sí Podemos hacer también sin necesidad de que tengamos O sea, se puede hacer a mano Claro Aquí un ratito aquí ya le voy a agregar un poco de sal Ya para que empiece a desprender su jugo Lo que estamos haciendo básicamente es pochear O ablandar los ingredientes de la verdura ¿Verdad? Hostia Sí Y acá mientras tanto Vamos a ir batiendo ya señora Como usted le estoy mostrando Kiwin Vamos a ir solamente integrando súper bien señora Acá no se preocupe El punto de nieve no vamos a lograr O sea, vamos a lograr Pero va batiendo más Pero no es tan necesario en este caso ¿Verdad? Vamos a ir ¿Cuántos huevos? Acá tengo cinco yemas y dos claras Perdón Cinco claras y dos claras Ok Vamos que era Caroline Aguense Caroline No, estuve tomando Caroline Bueno Bueno, te damos bien aquí Tengo también una media taza de leche Que le vamos a ir agregando aquí Si me querían agregar por favor ¿Es leche o crema de leche? No, leche Leche Puede ser también crema de leche Leche, leche Puede ser también crema de leche Leche, leche Pero hoy tiene que ser light el lunes Sí, sí Hay que acalmarnos En sí la comida ya es Baja en... Tiene muchas calorías Pero bajan calorías Y altan proteínas en realidad Esta comida Ahí está, muy bien Integramos bien Acá nosotros ya asamos también Sí, cuidado Hicimos unos morones ya asados Le encamice con aceite Nos fuimos al horno Y... ¿Mápida? Esperamos los salteados de verduras Cuando ablanden Cuando se ablanden esto Nosotros ya tenemos lista ¿Se puede tapar, Martelo? Se puede tapar también Para que sea Pero en este caso Yo quiero que se saltee Y que se poche en ese caso ¿Cómo se pocheó? Aceite frío Y el producto ¿Pocheado? Parte de cero Porque si nosotros calentamos El aceite primero Y después ponemos la verdura Vamos a fritar Lo que no queremos evitar Queremos ablandar Ah, ¿era frío su aceite? Era frío, sí Era frío, sí Era frío Empezó todo de frío Esa es la técnica de pochear ¿Aguita no se le pone? No, eso es lo que te iba a explicar La gente piensa que pochear Es solo con agua No, también se puede con aceite Sí, también se puede con aceite Obviamente acá Nosotros podemos jugar Con todo tipo de especias ¿Verdad? Le voy a agregar un poco de pimienta También le voy a ponerle ají Le voy a ponerle si quieren Ponerle orégano No hay ningún problema Esperar un poco Sí, acá lo que tenemos que hacer Solamente es esperar Que se nos ablande O sea, ternice O se poche Perfecto Esa sería la definición De pochear ¿Verdad? Luego hay que dejarlo Que enfríe un poquito Para ponerlo aquí Luego vamos a irnos Vamos a ver En aquí señora Le vamos a ponerlo Los locotes asados Tipo de base Le vamos a poner nuestro huevo Nuestro ligue Le vamos a poner Y ahí le vamos a poner Vamos a hacer capas Vamos a hacer capas después O sea que los locotes Del colchón Guau, ya de hecho Los locotes del colchón Le enseñé a la capa Bueno, hemos pochado la cebolla ¿Veis que ha tomado ya Un poquito de color? Le vamos a poner La carne señora Lo que sobró ayer El asadito Que sobró de ayer Rociadito Muy pequeñito Un reciclador Yo no te puedo creer Esto como ya lo tenemos Que está hecho Tampoco hace falta Darle mucho tiempo De cocción Sino que ya lo tenemos hecho Como menos recalentado Removerlo un poquito Y ya le vamos a Colocar el arroz El arroz Si os dais cuenta Es un arroz Grueso Sabes Y gordo Mira un poco No es largo Japónico Sino que es un tipo Carnaroli Japónico Japónico Y nada Ahora le vamos a dar Se da vueltas Todo el tiempo O se deja Si De momento Que se marque un poquito Tendríamos que explicarle Más o menos la diferencia De hacer una paella Con el risotto Ah por supuesto La única Bueno La principal es que No hay que dejar de mover El risotto Efectivamente Y la paella No se mueve A una pregunta Y el risotto Acaso no tiene que tener Si o si queso O no Pues mentira Si claro Al final se le echa Ahora le vamos a poner El vino blanco A mirar Hay nada Este fue siempre Dos para el cocinero Uno para la sartén Si ¿Cuanto es de vino blanco? Pues una copita de vino Una copita Y ahora vamos a dejar Que evapore el alcohol Si Nada que es cocinar Un minutito Si Se va el humo Se fue el alcohol Efectivamente O sea que cuando yo hume Ya va a estar ya Bueno ya tenemos Club Ya tenemos Si Ahí va Ruth Ruth Señora Y a medida que esto Ya evaporado Si dais cuenta Esto huele Y va a llegar un momento Que va a dejar de oler Si, si, si Huele muy rico Yo estoy grabando Como siempre en el celular Para tener Y después repetirlo en casa Ah fenomenal Pues esto Ya lo tenemos A las dos de la mañana Repetimos el programa Ya lo tenemos evaporado Y aquí tenemos Un poquito de Caldo De buey Pero podría ser Caldo de pollo Caldo de lo que sea Caldo de buey Al decir de carne De carne Como decimos popularmente Siendo que todas son carnes Caldo de carne Solamente que cambia Esto lo mojamos Que quede un poquito Cubierto Y le vamos a ir agregando A medida que La decoración ya le va a avisar Efectivamente ¿Cuánto de caldo? Esto Esto es A medida que Se va El arroz Va chupando El caldo Lo que vamos haciendo Es añadirle Más caldo Y ya está No tenemos ya Los platos terminados La verdura y el risotto Con la carne Que sobró ayer Mira esa decoración Que recatamos Mira la que churro Que es Esto es lo más rico De las galaxias De hoy Ese no es picante El verde Lo que pica Verde El verde Pica más Siempre El verde Pica más El rojo Siempre Viven la vida Oh Oh Viven la vida